Esta es la terrible situación que está pasando en la población de las Mercedes, compañeros. Miren compañeros, esta es la situación que está pasando. Miren compañeros, esta es la situación que está pasando. Miren compañeros, miren compañeros, miren, miren la situación que está pasando. Miren Noe, la situación que estamos viviendo en la población de las Mercedes. Noe, en estos momentos necesitamos que te puedas comunicar con la población, Noe. Miren, miren, Noe, esa es la situación que está pasando. Noe, noe, ayúdanos. Noe, pedimos a todo nivel mundial si es posible que nos puedan colaborar. La situación que estamos pasando, Noe. Miren, 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 miren la gente de aquí, que está pasando, Noe. Miren. Miren, miren, Noe, la situación que está pasando. Hasta la gente ya se molestó por lo que estamos grabando. Miren, Noe. Miren, noe.